Nos vamos a una comunicación por Zoom, porque estuvimos hablando mucho, se habla mucho y ha habido mucha controversia con respecto a regresos de las clases o clases presenciales sí, clases presenciales no, pero siempre hablando más que nada de la primaria. ¿Qué pasó con los estudios terciarios facultativos en las distintas universidades donde hay carreras que son 100% necesarias con prácticas? Otras se pueden llevar a cabo de manera online, pero otras no. Bueno, la ONC va regresando de manera paulatina a las clases y estamos de manera Zoom con Rogelio Pizzi, decano de la facultad, para que nos vaya contando. Estamos conectándolos justamente por Zoom para poder encontrar bien la imagen y poder charlar tranquilos acerca de este tema que, como decíamos, se hablaba mucho de la vuelta a clases sí o no en el sector primario inicial y ahora vuelve palatinamente las clases a la ONC. Ahora sí lo tenemos, bueno, vamos a hablar entonces con el decano de la facultad, Rogelio Pizzi, gracias por atendernos. Buen día, bienvenido a la mañana del C. Hola. Bueno, queríamos consultar cómo ha sido la decisión y en los momentos previos a esto, porque como decíamos no tuvo tanta repercusión mediática la falta de clases presenciales en la ONC, pero sin duda que ha limitado en algunos casos algunas de las carreras. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, nosotros desde el comienzo de la pandemia, cuando el rector, a raíz del decreto presidencial, dio indicaciones de emigrar todos los contenidos teóricos a la virtualidad, garantizamos el cursado y la currícula de nuestros alumnos. Para nosotros en algunos casos fue complejo, porque nosotros tenemos muchas asignaturas que son con prácticas profesionalizantes, porque abarcamos todas las carreras de la salud y en ese sentido fuimos dando cumplimiento a nuestros estudiantes. Ya tuvimos más de cinco colaciones de egresos, cumplimentando todas las competencias que están establecidas en el marco de nuestra currícula y que así lo establece la Ley de Educación Superior y la CONEAU. Así que la verdad que venimos trabajando muy bien con el Ministerio de Salud de la provincia, porque más allá que nosotros tenemos dos hospitales inmensos, universitarios, clínicas y la maternidad, tenemos carreras, nuestra facultad es masiva, necesitamos también del apoyo y el ingreso de nuestros estudiantes a los hospitales provinciales. Y en ese sentido, la provincia ha permitido el ingreso de nuestros estudiantes y por ejemplo, este año largamos con todas las prácticas, apoyados todas las prácticas al lado del paciente, con un protocolo que fue establecido por la provincia, los lugares donde podían circular nuestros alumnos, la cantidad de tiempo que podían estar al lado de los pacientes y con números reducidos en las comisiones. Después de ese ingreso se cortó ante la segunda ola, pero ya a partir de este lunes volvimos, coordinamos con el Ministerio de Salud y tenemos nuevamente el permiso para ingresar a nuestros hospitales universitarios, están ingresando y a los hospitales provinciales. Esa es una de las, sin duda, una de las carreras donde más se vio frenado el tema de las prácticas y todo, pero en general ha habido abandono de carreras, ha habido deserción, chicos que se volvieron a sus provincias y abandonaron la carrera o no se ha dado esto, han podido continuar desde la virtualidad sosteniendo a los mismos alumnos. Nosotros justamente hace dos semanas hicimos un trabajo y la verdad que no hemos tenido deserción durante la pandemia en nuestras carreras e inclusive hemos visto que esto de la virtualidad ha ayudado o ha favorecido que algunas personas que habían abandonado alguna de nuestras carreras que se dictan en la facultad, porque no solamente es medicina sino kinesiología, nutrición, enfermería, fonoaudiología y tecnología, han vuelto a retomar sus estudios. Así que no tenemos esa deserción en nuestras carreras en este momento. Doctor, ¿cuándo volverían en medicina las clases presenciales y van a tomar alguna medida con respecto a la vacunación de los alumnos? Sí, sí, totalmente. Realmente las clases presenciales nosotros hoy a raíz de un estudio que hemos hecho y una encuesta, tenemos un porcentaje de alumnos que todavía se encuentran en el interior o en sus provincias o en el interior de la provincia de Córdoba, así que la presencialidad vamos a estar en un modo híbrido con virtualidad y presencialidad. Queremos garantizar en todas las materias del ciclo clínico que tienen prácticas, que como bien dije hace un rato, nada reemplaza a la práctica o el aprendizaje al lado del paciente en estas carreras de salud. Más allá que nosotros tenemos laboratorios de simulación y estamos trabajando conjuntamente y utilizando nuestros laboratorios. Pero sí, nosotros vamos a garantizar la presencialidad en grupos reducidos, con actividades reducidas en un comienzo y vamos a estar, como les dije, en un sistema híbrido para garantizar que nuestros alumnos que estén en el interior o en otras provincias puedan tener sus clases. Vuelvo a repetir, todo supeditado a la situación epidemiológica de la provincia. La segunda parte de la pregunta de mi compañero era si van a tomar alguna medida con respecto a la vacunación, si les van a exigir la vacuna o no. Sí, perdón. En ese sentido venimos trabajando con el Ministerio de Salud de la provincia y estamos realizando toda una encuesta para ver la cantidad, el porcentaje de nuestros alumnos vacunados, estudiantes. Y una de las cosas que vamos a solicitar a nuestros estudiantes para el ingreso a los hospitales es que nuestros estudiantes estén vacunados. A los que no estén vacunados se les va a solicitar que también, si no están vacunados, que tengan el turno para la vacunación y vamos a avanzar en un testeo sistemático de nuestros estudiantes, docentes y no docentes para el ingreso a nuestros hospitales. La estrategia sanitaria hoy es el testeo, el aislamiento para detectar a los asintomáticos y el aislamiento de los mismos. En ese sentido también hemos garantizado en un trabajo con el Ministerio de Salud que los estudiantes que no sean de esta provincia, que no se pueden inscribir por CIVI, con el solo hecho de tener el certificado de alumno regular, pueden acceder a una vacuna en la provincia de Córdoba. Bien. Doctor, ¿cómo fue el ingreso de nuevos estudiantes para este ciclo lectivo 2021? Digo, ¿ha habido disminución en el número de inscriptos o esto ha sido igual que todos los años? Porque sabemos lo riguroso que es el examen, pero también la cantidad de aspirantes que tienen ustedes en la carrera todos los años. Nosotros hemos experimentado un 8% de aumento en nuestra matrícula con respecto al año pasado. Así que... O sea, gente que ha apostado a avanzar por la educación universitaria en el marco de la pandemia. Así es. La educación universitaria es pública, gratuita y de calidad como es lo que representa nuestra universidad. Y las carreras en que más se han reflejado justamente es en el caso de enfermería y medicina han tenido un aumento de sus matrículas. Mira vos. Doctor, muchas gracias por este contacto. Que tengan un gran día. Muchas gracias a ustedes y a disposición para lo que necesiten. Muy amable. Hasta luego. Bueno, ahí charlamos con el doctor Rogelio Pizzi, decano de la facultad. Importante ese último dato, ¿no? Yo hubiera pensado que al contrario, que la incertidumbre de la pandemia hubiera generado una caída en la matriculación, pero no, evidentemente... Quizás generó curiosidad. Viste que muchos por momentos nos sentíamos médicos y queríamos opinar acerca de todo. Quizás generó curiosidad en muchos, ¿no? Que les faltaba esa chispita para decidirse y estudiar medicina. Pero me parece que viene... En el ámbito universitario viene bastante lenta la cuestión, ¿no? Mucho más lenta que la presión que hubo sobre la primaria y la secundaria. Tal vez porque los chicos son más grandes y tienen mayor acceso a la virtualidad. Pero también es cierto... Sí, pero también ha sido muy pesado. Bueno, hemos compartido el trabajo con Lucas, por ejemplo. Sí. Un compañero que estaba cursando la licenciatura en comunicación social y era muy pesado para él, que a su vez también intentaba trabajar, intentaba hacer otras cosas, muchas horas, muy variados los horarios, mucha presión y cansancio al estar frente a una compu, que no es lo mismo que salir, que estar en un aula, que la energía es otra, se desgasta mucho.